pero es pero qué bonito se ve ya está con la cerámica martín sólo faltaría arriba las cosas que lo que bonito ya se ve con las pilas a falta para citar las pilas en los baños cansado qué bonito se ve llaman qué bonito y qué tal don julio de luis por aquí me cansado de trabajar cansado de trabajar este fin de semana la agarré de vacilio va y a guatemala uy a donde han dado y no nos ha llevado este don luis en guatemala es que fui por parte del trabajo a trabajar y a una diversión mire mañana va a estar aquí sí o va a venir sí sí vaya ya más adelantito le vamos a una sorpresa otra sorpresa para Marisol para los dos los anillos los anillos te van a acabar jajajaja jajajaja una de las madres bailate baila con él en diciembre en teoría no te van a salir ni se la guiña va a niña no te van a salir de chandelar chandelar no sé qué es pero qué es mi amor usted va a llevarle la cola que te da mal de honor uy Dios guate por acá para Dios voy a comprar un vestido mire le mandó saludos ¿cómo se llama? ¿y él? ¿cómo se llama? no a ti para dar saludos sí ¿cómo? saludito le mandó ¿quién me mandó saludos? ya creí ¿y? ¿quién le mandó saludos? a mí la niña Lidia le mandó saludos a vuelta sí no me mandó para ir a hacer nada cállese que dijo que lo lleváramos a un lado a un lado que lo lleváramos dijo a un lado cuando va a hacer eso ajá y por eso le digo pero chavo nosotros sabemos ¿sabes? y vos me le hagas que anda al parque no me estaba agarrando no no está bueno tiene que portarse bien va sí mire Marisol pero es que yo me desespero quiero ir al parque no yo sé es que no hay idea o sea se está y tú es al parque ¿qué tipo de eso? porque me estaban cantando una serenata es que yo le estaba botando paja a José pero se muere de hambre José cantando para Marisol hasta luego y yo no me había percatado o sea que ella me dijo mira lo que dijo en el video porque yo estaba grabando y como esta Marisol estaba en la puerta de nosotros y de repente me dice mira ya lo ha regalado Luis el que le dio no he visto el video el video lo ha subido me había fijado al ratito me la Marisol mire me están regañando por el video porque el baño hablando babosada ni la Marisol estaba ahí la Marisol estaba lejos sí tío sí pero a veces los comentarios afectan sí correcto o sea yo sé que todo eso lo que dice él porque es falso es mentira te siente incómodo porque yo nunca le he hecho algo mira pues por eso ardido está ardido para nosotros vamos igual a esa esa bolita me saca la comida no me va a creer que le regala algo después de la saca este Joselito yo no te agarro nada ayer fue que le he dicho a tomar café vamos a tomar café no me pero mire qué bonito ¿qué tal Vito? ¿cómo le fue allá? mire la verdad fue no fue bueno cansado la verdad me siento cansado cansado de manejar de manejar y de bailar ¿qué? ni bailo ¿qué? 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 no, no me asustó no, no me asustó no, no me asustó para la fue la corriente yo la vez pasada parejero el coquete no, no, no agarra todavía no agarra todavía esperemos más esperemos más qué calor está haciendo no, pero mire qué bonito ella con la puerta chula la cerámica sí, hombre ya terminadito ya el miércoles de martes a miércoles pongámosle miércoles sí ya tiene la porcelana la patrona dice que quiere la 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 y por el mismo precio si nada debe pagar más como ella es la que va a pagar ella ¿cómo vas a pagar eso, no? ahí se enchapar la que dan bien bonita las pilas chula está no riegue y hoy como se siente feliz y contenta con sueño con sueño es que tranquila qué hermoso se relacionamos las esquinas que faltan llaves las escuadritas porque hay para llaves lo que faltaba lo que dejó visto acabamos de venir a las siete y algo a la otra cancha santa cecilia y el bonito la que dijo que viniéramos a grabarla el chivo no pero qué bonito la verdad que hizo bonito hubieron bastantes concursos si se recogió como 120 dólares para hacer de reto la gente le daba al primer lugar se le daba 10 dólares al segundo se le daba 5 de consuelo está bueno pues para que no llevan seis y cinco bolas no le caen mal a cualquiera pues si una imagínese que no tenga para comer una un dólar de huevo una un dólar de tortillas una tortillada con huevos sí o no y si y si le gusta la soda a dos las las no 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 la quien habla la que pidió un pan y después otro pan y después en la gaseosa y después en y después de comer flan y no me quiso y no me quiso dar flan mire ayer va por eso no me dio bien y así y el frente es de menos mal después está llorando un saludo a la mía feliz tarde o feliz noche donde quiera que se encuentre va a que quiera que se encuentre ahí estamos con todo eso de verdad la chonga ahorita pues ahí dijo que le mandaba salud también a usted a la que ella misma ella misma que la quiere mucho y si le enseño el guasada que no puede leer no pero de verdad bueno chicos así quedó ya entonces gracias a dios miren qué bonito quedó ya vamos avanzando con esto la madre ay ahí 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 hay que metida acá la mía él ahorita lo voy a subir después mucho gusto a ella lindia bendiciones un abrazo y un beso eso en la mía también socia de ella no como es la cosa yo quien la socia ella usted a ella querida socia de galeta la madre la loba ganó y la alondra ganó el segundo lugar no si estuvo bonito estuvo bueno bueno chicos gracias a dios miren gracias a dios y a ustedes los ejecutores y a los muchachos que está corriendo y a don luis también que no hable de don julio que nos está ayudando ahí también va y a la maria y está ya contento y feliz es la película de feliz y contenta estamos haciendo aquí y vamos a hacer una película de feliz y contenta contento contento de estar feliz y feliz de estar contento jajaja y el reencuentro el reencuentro de tener a la parada todos los suscriptores le conoce ya sólo la maría bueno entonces ya sólo faltarían las divisiones ya está todo gracias a dios casi y así que nos vemos gracias a don luis ahí por el lindo apoyo que nos tiene también a marisol y los niños gracias mar y un beso y un corazón para todos los que me ayudaron eso bárbara bueno no vamos